Hola mis Curlis, bienvenido a vuestro canal de Curly Mange, esto es YouTube, ¿vale? Y hoy vamos a hablaros de los aceites corporales, especialmente de este aceite de almendras del Mercadona, ¿vale? Y los resultados que a mí me da, y a mí lo que me parece. Entonces, con una especie de review, y así que si queréis saber más sobre este aceite de Mercadona, aceite de almendras, sirve en este vídeo. Ay, qué bien, qué bien, qué bien, estamos aquí, ¿no? Voy a tomar un poco de mate. Vale, ya sabéis que yo soy una fan de los aceites corporales, me encantan. Tengo aceite de almendras, tengo aceite de coco, tengo aceite de... ¿cómo se llama? De la almendra de coco, de monoin, tengo... bueno, es que yo me compro muchos aceites porque me encantan los aceites corporales. El típico aceite también normal es de Johnson de toda vida, que a veces me lo compro también. Pero veo que de todos los aceites que he probado, el aceite de almendras me funciona súper bien. Desde que era pequeña, porque mi madre me compraba, me compraba una crema corporal a base de aceites de almendras, que me funciona fenomenal. Así que he vuelto a ella, y es como que mi piel reconoce, rememoriza el que... ¡Ey, tú utilizas algunas pequeñas y a mí me gustaba! Oye, vuelvo a pondérmela porque estoy apasionada con esto, ¿no? Yo que soy tu piel te lo indico, ¿vale? Entonces, es muy difícil encontrar una aceita de almendras que esté bien de precio, que sea fácil de comprar, que no tengas que ir a una tienda ecológica, y que... o sea... Y que además te guste, no lleve muchos componentes, los hay, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, he comprado muchas, muchas clases de aceites almendras, he comprado por ahí. Pero encuentro, por ejemplo, que este de Mercadona tiene precio y calidad, y la verdad es que estoy súper contenta con él, ¿vale? La primera vez que me lo compré fue para que mi mamá me preparara un aceite que ella prepara, que yo os lo enseñaré, que es una pasta, es un aceite esencial de limón que ella prepara, y que a mí me va muy bien para la piel, y yo me lo he hecho, por ejemplo, cuando la noto que está muy seca, o cuando me duele algo, porque también me... es verdad, me ayuda mucho contra las migrañas. Pero bueno, hoy vamos a hablar, entonces, ella me preparó esto con aceite de almendra, ¿vale? Y dije, ¡guau! Es que me encanta, o sea, me dejaba la piel súper suave, y yo decía, pero yo no sé si es porque mi madre es una esencia de aceite de almendra con naranja, o es el aceite de almendra en sí. Así que me lo voy a comprar, me fui a la Mercadona, me lo voy a comprar solo, me voy a aplicar después de la ducha, a ver cómo me funciona esto. Y sí, ¡guau! Pues nada, me fui al mercado, nada, me compré mi aceite de almendra, que es este, y me lo puse, y tengo que decir, la verdad es que te deja la piel súper suave, y lo mejor de todo es un olor, un olor, mira, es que no lo puedes oler, pero el olor, es que es un olor excelente, porque no es un olor a perfume intenso, que acaparador, que luego se mezcle con el tuyo, ¿no? Que tú te pongas, no, es un olor a perfume como muy suave, como muy llevable, ¿sabes? Y que luego cuando tú te lo pones en la piel, absorbe el aceite y el perfume se diluye, ¿vale? De forma que si te pones tu perfume, en este caso como hablamos del Chanel número 5, del Vision Board que habréis visto ya el vídeo, ¿eh? ¿Vale? Pues es que tu perfume Chanel se va a notar, o el que te pongas, ¿vale? En que si te pongas Nenuco, que es una fan del perfume Nenuco, también se va a notar, ¿vale? Entonces, cosas buenas de este aceite de almendras, origen 100% natural, es lo que me encanta, 100% natural, no lleva nada más que el aceite de almendra, que es lo que tienes que buscar, es decir, a la hora de escoger un aceite de almendra para ponerte en el cuerpo, ¿vale? Busca aceite de almendra 100%, ¿vale? Que no tenga nada más, que no le hayan echado ni glicerina, ni historia rara de esas que le echan algunas cosas para ganar pastuki, no, no. No, aceite de almendra normal 100%, ¿vale? Entonces, es la marca Deli Plus, que es una marca de Mercadona, calidad-precio, está súper bien y te deja la piel muy suave, el olor es muy agradable, así que yo te lo recomiendo, por lo menos que lo pruebes, ¿vale? ¿Qué más tengo que decir de este aceite, vale? Vamos a ver. El bote, vale, el tamaño está bastante bien, o sea, te va a durar porque cunde mucho, ¿vale? Le echas un poquito y cunde mucho. ¿Cuándo echártelo? Pues después de la ducha o después de la ducha, cuando la piel está un poquito mojadita, ¿no? Te la secas un poquito y te lo das. O si estás, por ejemplo, en casa los domingos y tal, te puedes dar también un boqueo un poquito de aceite por todo el cuerpo porque eso va a ayudar a que la piel esté mucho más suave o recién salida de la ducha también, ¿no? Aunque tengas mucha agua, está bien porque se mezcla con el agua y va a conservar esa humedad que el agua deja en tu cuerpo, ¿vale? Yo utilizo las tres formas, ¿vale? Entre cien salida de la ducha, con un poco de agua ya en mi cuerpo, después de secarme un poquito el agua de mi cuerpo también y seco, ¿no? Cuando me voy a ir a la cama, pues me pongo un poco de aceite también porque me gusta mucho, ¿no? El que la piel luego al placer esté suave y penetra muy bien. O los fines de semana, pues que yo no hago nada, por ejemplo, estoy en casa tumbada, pues me pongo un poco de aceite por todo el cuerpo. Eso sí, un poquito para que no manches ni nada, pero eso también ayuda a que el cuerpo, pues, vaya penetrando y tal en el cuerpo y te esté más suave. Pues, eso es lo que tengo que decir de aceite de almendra del Iplus, del Mercadona, que es calidad y precio. Y que la verdad es que os va a encantar. O sea, probarlo, probarlo de verdad. O sea, hay cosas que yo muchas veces digo, o sea, las pruebo el primer día y digo, está bien, pero el segundo digo, uff, qué rollo, ¿por qué me habré comprado esto? Pero este es uno de los productos que yo he comprado, esta es la quinta vez que he comprado este producto en la Mercadona y cada día me gusta más, ¿vale? Entonces, a ver, cosas positivas. Yo las encuentro que tiene todas las cosas positivas. Es barato, tiene calidad, 100% almendra. Es el perfume suave, ¿vale? A lo mejor para las personas que les gustan los productos personados, puede ser que diga, uff, es que el perfume y tal, pero es tan suave que no te va a molestar, ¿vale? Entonces, pruébalo y ya serás por vía a conclusión y me dices, ¿vale? Espero que te haya gustado el review, ¿vale? Del aceite de almendra de Dely Plus del Mercadona, calidad-precio. Ya sabes que yo estoy siempre buscando cosas de todos los precios porque aquí, o sea, en... A ver, cada peseta cuenta. Cada euro cuenta. He dicho pesetas, que soy de la generación de la peseta. Y se queda muy pegado esto de la peseta. Así que nada, un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. Y chao, 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 chao. ¿Vale? Adiós.